21.396,02 bolívares soberanos, según información de la página DolarToda y DolarMonitor. S. El precio del dólar hoy en Venezuela es de BS. El 9 de enero el Banco Central de Venezuela, BCV, estableció el incremento del encaje marginal a 60%. Vea también las últimas noticias sobre el país caribeños. Medida que debía ser acatada por las instituciones bancarias a partir del 14 de enero. Venezuela, conoce el precio del dólar hoy, jueves 26 de septiembre del 2019, según DolarToda y en la jornada del último miércoles 25 de septiembre. Se conoció que Maduro vuelve a Rusia en busca de un apoyo ante la severa crisis. Al inicio de la reunión con Nicolás Maduro, Vladimir Putin dijo que Rusia respalda consecuentemente todos los órganos de poder legítimo de Venezuela, incluida su presidencia y su parlamento. Y nosotros sin duda respaldamos el diálogo que usted, señor presidente, y el gobierno mantienen con las fuerzas de oposición. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump reiteró este miércoles que los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro no pueden entrar a este país. De acuerdo a información difundida por EFE, el decreto publicado por la Casa Blanca veta el ingreso de todos los miembros de la Oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC. A mandos del Ejército, la Policía y la Guardia Nacional con el rango de Coronel o Superior. Trump acotó o acotó los familiares de los funcionarios y de las personas sancionadas previamente por su administración, tampoco podrán entrar como inmigrantes o no inmigrantes a suelo estadounidense. En cuanto al rol de Maduro en la ONU, ¿as dos Venezuelas conviven estos días en un frenesí de búsqueda de apoyos internacionales con motivo de la Asamblea General del Organismo? El mejor escaparate para los favorables a Nicolás Maduro y a los pro-Juan Guaidó. Aunque si hay un escenario acostumbrado a las escenas más variopintas son las Naciones Unidas, lo cierto es que la situación durante esta semana ha sido algo insólita. Ya que son contadas las veces en que un país ha estado representado por partida doble en esta cita anual de los líderes mundiales. Una delegación oficial y otra oficiosa han confluido en el icónico edificio de la ONU, un organismo que por el momento mantiene su reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Por lo que la comitiva oficial que representa a Venezuela en la Asamblea es la del gobierno bolivariano, informa EFE. ¿Cuánto vale el dólar en Venezuela, según Dólar Todai? Según Dólar Todai se encuentra en BS. S. 21.396,02 En la siguiente tabla está el tipo de cambio de dólares estadounidenses, USD, a bolívares venezolanos, BEF. Información según la página de Dólar Todai.